Hola, estamos acá en el Museo de Trajes, en nuestro podcast de moda contemporánea. En esta ocasión tenemos una visita muy especial, viene desde Medellín. Él es Santiago Útima, es profesor de la colegiatura y también diseñador. Entonces, Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Regina, por esta invitación. Bueno, Santiago, vimos una exposición tan conmovedora, tan interesante, tan desde adentro. ¿Tú cómo ves la moda en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando de verdad con los diseñadores? Bueno, yo siento que desde hace varios años creo que los nuevos diseñadores o la nueva generación de diseñadores que están marcando como una pauta internacional se han ido notando que hay un regreso a los orígenes, que es muy importante, muy importante porque uno ve que cada vez hay una intención o de regresar a la técnica o de explorar los territorios o técnicas que han sido olvidados y eso es súper importante. Pero al mismo tiempo creo que hay que preguntarse cómo no solo desde el ámbito de la marca de moda, sino también desde el ámbito educativo, desde proyectos un poco más sociales, podemos aprovecharnos de los conocimientos que tenemos en moda para transformar la sociedad. O sea, creo que los diseñadores están por muy buen camino, pero creo que eso también nos debe llevar a otras reflexiones, no pensando solo en los diseñadores como tal, sino también en el ámbito en donde todos nos vamos entramando, donde no necesariamente somos diseñadores. Sí, qué interesante, importante lo que dices. ¿Crees que la estructura de la academia es adecuada en este momento? ¿Se les está enseñando a los estudiantes los valores que vimos, por ejemplo, en tu conferencia? ¿Se les está enseñando a respetar también el trabajo, a un comercio justo? ¿Crees que eso lo tiene la academia o crees que hace falta una reestructuración? Creo que la academia está en una reestructuración constante porque no hay que olvidar que hay como una constante tensión y sobre todo en los programas de diseño de modas o diseño de vestuario, entre, digamos, esa poética o ese mundo creativo que nos permite el diseño de modas, pero también hay un lado industrial o un lado comercial que no se puede negar. Entonces, yo creo que siempre va a ser un reto y siempre va a ser una constante transformación porque estamos ahí entre lo que deseamos como creativos, pero entre lo que la industria de la moda demanda. Entonces, yo creo que sí han existido unos esfuerzos por encontrar ese punto medio o por al menos encontrar cómo dentro de los programas cada estudiante va encontrando su ruta o su perfil dentro de esa industria y todas esas posibilidades. Entonces, por ejemplo, en colegiatura, que es en la institución en donde yo trabajo, hablamos de perfil original y cómo vamos enrutando a los estudiantes según lo que le interesa. Hay unos que son muy comerciales, otros son más experimentales, otros más poéticos, otros más críticos. Entonces, yo creo que esa diversidad también es importante y siempre tratando de mediar esos dos aspectos que mencionaba, cómo es lo creativo y lo que nos cuestiona como humanos, pero también lo que el medio, el sistema moda está requiriendo actualmente. Claro, toca tener muchos aspectos. El sistema moda es muy complejo. Toca tener lo que tú dices, esa sensibilidad, también estar mirando las tendencias, un poco eso. Pero, entonces, ¿dónde metemos la moda sustentable? ¿Sí se está generando en esa estructura de las academias? Creo que lo de la moda sustentable sigue siendo un gran reto porque, de alguna manera, la industria es un referente para la academia y viceversa. O sea, como que uno tiene como referente la industria para tal vez ir estructurando lo que sucede en la academia, pero la academia también debería proponer. Sin embargo, creo que sí se está estableciendo y creo que sí se está pensando, pero, de alguna manera, como todo lo que nos emite la moda en términos comunicativos, las marcas, se ha montado como un aspiracional o un ideal de lo que es ser diseñador de modas o como es participar en el diseño de modas, que tal vez les dibuja en los estudiantes la responsabilidad que hay en ello. O sea, como que tenemos que estar muy preparados. Y yo lo digo como docente, es un reto para mi diario mostrarle al estudiante, sí, esos sueños, esas aspiraciones son importantes, pero miremos la realidad que hay detrás y lo que implica ética y políticamente ser un diseñador de modas, que entre eso está la sostenibilidad. Entonces, así tengamos herramientas o microcurrículos o asignaturas que toman eso, hay que estar como en una lucha constante de mostrarles ese fondo del que nos tenemos que responsabilizar. Claro, es muy importante porque el planeta también está sufriendo una crisis terrible y desafortunadamente la moda es el segundo contaminante. Yo sé que Medellín está un poco más avanzado, sobre todo en las técnicas de reciclaje. ¿Ustedes en la academia están practicando algo de eso? ¿O los estudiantes pueden ir a trabajar en una de estas empresas de reciclaje? ¿O cómo se ve esto en Medellín? En colegiatura específicamente tenemos un manual de sostenibilidad. Nosotros desde la transformación del pensum de la carrera, tenemos muy presente lo de la sostenibilidad y decidimos que no debe ser una asignatura, porque cuando es una asignatura se vuelve como el crédito que hay que cumplir. Exacto. Nosotros lo que hemos hecho es implementar un manual de sostenibilidad que permea todas las asignaturas, sobre todo los laboratorios de diseño que se ven cada semestre, donde se debe cumplir con esos parámetros que están en ese manual de sostenibilidad, para que ellos con más conciencia piensen el material que están usando, las técnicas que están usando, los procesos que van a emplear. Entonces eso es como lo que hemos implementado como transversal. Qué interesante, importantísimo, parece una idea excelente. Bueno, así como para terminar, cuéntanos qué vas a hacer en el futuro. ¿Tienes otros proyectos? ¿Vas a hacer otras exposiciones? Sí, yo digamos que a partir de esto que mostré acá en el Museo del Traje, creo que es la posibilidad de algo que se puede extender en muchos proyectos. O sea, yo siento que yo pasé de ser un diseñador de colecciones a un diseñador de piezas más artísticas, en donde reflexiono sobre la moda y la costura. Y creo que la reflexión que en este momento me está surgiendo es cómo empleo eso para transformar la sociedad o para transformar los contextos o cómo utilizar esto como una herramienta que me permita realmente generar un cambio. Entonces, desde esa idea de la costura, siento que tiene que ser algo como más, unos espacios que permita compartir estos conocimientos y expandirlos. Y yo creo que va a seguir creando bajo esa línea. Y creo que es también estar muy abierto a lo inesperado que pueda llegar a partir de eso, porque yo no esperaba todo esto de este proceso en la maestría en artes que hice en la Universidad de Antioquia. Bueno, esperamos que sigas como profesor y como diseñador, porque de verdad nos hiciste reflexionar y pensar mucho en el sistema moda. Lo que presentaste es una poesía bellísima que yo creo que todos los que te escuchamos hoy vimos ese reflejo de nuestros abuelos, de nuestras tías, de la familia, que Colombia afortunadamente todavía existe como ese vínculo familiar cercano. Entonces, te agradecemos de verdad muchísimo que hayas venido. Acá tienes las puertas abiertas. También si quieren presentar sus colecciones, el museo está abierto para este diálogo, para estas reflexiones. Entonces, te agradecemos muchísimo. A todos los que nos están escuchando, también vamos a continuar con nuestros podcasts de moda contemporánea y los esperamos en la próxima vez.